¿Qué tal juega amigas? Yo soy Luz y estoy planeando hacerme un autorregalo. Me dijeron que en Distrito Max lo puedo hacer, así que acompáñenme a ver si lo logramos. Y bueno juega amigos, pues aquí estamos encontrando la página en Distrito Max. Tiene muchísimas cosas, regalos, mochilas, juegos de mesa... Está muy padre y ahorita vamos directamente a lo que es regalos con entrega inmediata. Está padrísimo, vean tiene un Funko de Tom Poco, Legos. Y pues justo ya que está, ya lo encontramos. Vamos a agregarlo al carrito, nuestro súper llavero. Ahí está, los envíos. Ok, tenemos a todos los estados de México los envíos nacional de 2 a 5 días hábiles. Está increíble, gratis igual de 2 a 5 días hábiles. Hasta 7 días si lo quieren ir a recoger. Oye, está muy padre. Formas de pago, débito, crédito, Paypal, depósitos o transferencias bancarias. Pago en efectivo en autoservicios. Oye, eso me encanta. Y pues muchas otras formas de pago. Los términos y todo está aquí. Para que lo veamos vamos a agregarlo al carrito. Increíble, finalizar compra. Y pues ahora apagar y esperar que llegue en sus 2 días hábiles. ¿Qué creen, amigos? Tocaron, llegó el cartero paquetería. Vamos a ver si ya llegó. Miren, amigos, que llegó. Vamos a hacer el unboxing para abrirlo y verlo y quererlo y todo eso. Acompáñenme. Y bueno, juegos, amigos, vamos a proceder a hacer el unboxing. ¡Qué emoción! Qué bonitas sus cajas que dicen Distrito Max. Eso está padre. Ok. Aquí está la orden de compra. Aquí está. ¡Wow! Está muy bien protegido. Está precioso. ¡Aquí está! Stitch de Ángel. Está importado oficialmente. Y vamos a abrirlo para que lo puedan ver. Bueno, antes de sacarlos. Está padre que trae el cartoncito atrás de los corazoncitos. ¡Qué lindo está! Y son los llaveros. Estos llaveros son alusivos al pack que salió detrás de Stitch. Viene Trapos y viene Ángel. ¡Ay, qué bonitas están! No sé si ustedes son como yo. Obviamente no los voy a usar de llaveros porque no quiero que se maltraten como los estoy tratando ahorita. Imagínense si los traigo de llaveros. Entonces lo que yo hago es les quito. ¿Vean? Esto se puede quitar. Muy fácil para dejarlos como pieza en la colección. Todo un poquito lollito, sí. Y si a ustedes igual les gusta como yo mostrarlos sin que se vea el llavero porque siento que el llavero pesa mucho y se les cae la cabeza. Pueden hacer eso. Aquí tenemos a Stitch también. Ahí está. Ya saben, otra opción para tenerlos en su colección. Posarlos, acomodarlos para que todos sean bellos. Pues bueno, amigos, ya lo saben. Esta fue una compra en Distrito Max. Tienen cosas muy padres. Manejan sistema de preventa. Ahí está. Y servicios de entrega bastante rápidos. Y pues bueno, aparece aquí en la descripción todos los datos. Yo soy Luz. Dejen sus comentarios, compartan el video, suscríbanse al canal. Todas esas cosas que ya saben para que seamos muy kawaii. Y nos vemos a la próxima con más de juegos, juguetes y coleccionables. Bye bye. Los quiero. ¡Suscríbete al canal!